LUCERITO RECORD De San Paloma voló y voló, se fue con otro y no regresó De San Paloma voló y voló, se fue con otro y ya me dijo Vuelve Paloma, vuelve a mí, vuelve a mi lado y serás feliz Vuelve Paloma, vuelve a mí, vuelve a mi lado y serás feliz Paloma lisa, vuelve a mí, que te estoy yo sin ti Vuelve a mi lado y verás que yo, mi amor entero te lo daré Paloma lisa, vuelve a mí, que te estoy yo sin ti Vuelve a mi lado y verás que yo, mi amor entero te lo daré Si no lo estás, yo moriré, pues sin tu amor no viviré Si no lo estás, yo moriré, pues sin tu amor no viviré Cambor, tambor Sique el quipó, sique el zafón Puro vaina tu amor Y el pequeño chico, mi mente Posada De San Paloma voló y voló, se fue con otro y no regresó De San Paloma voló y voló, se fue con otro y ya me dijo Vuelve Paloma, vuelve a mí, vuelve a mi lado y serás feliz Vuelve Paloma, vuelve a mí, vuelve a mi lado y serás feliz Paloma, vuelve a mi lado y verás que yo, mi amor entero te lo daré Paloma, vuelve a mi lado y serás feliz Paloma, vuelve a mí, que te estoy yo sin ti Vuelve a mi lado y verás que yo, mi amor entero te lo daré Si no lo estás, yo moriré, pues sin tu amor no viviré Si no lo estás, yo moriré, pues sin tu amor no viviré ¡Un sentimiento! ¡No van!